Horóscopo de cáncer para hoy, domingo 8 de enero de 2023. Deberías hacer cuentas para organizar tus presupuestos, cáncer, tu dinero cundirá más. En el trabajo, alguien te aportará un punto de vista diferente y enriquecedor. Saldrás en defensa de un compañero y tu imagen se verá reforzada. Habrá cambios laborales que te beneficiarán, si no desaprovechas la ocasión. Trata de ser más libre en el amor y de tener más espontaneidad, ganarás mucho. Tu vida sentimental será el aspecto más pleno y satisfactorio de este día. Las personas más cercanas tenderán a mostrarte su afecto y sentimientos. Estás bien, pero si descansas un poco más por la noche estarás todavía mejor. Trata de practicar algún deporte, te irá bien para mantener la salud y la forma física. No evites los problemas, ahora tendrás habilidad y suerte para resolverlos. Es un buen momento para que cuides más tu aspecto físico, obtendrás resultados. Recuerda entrar en videntes.com donde tienes disponibles a las mejores videntes para hacer tus consultas. Y suscríbete a nuestro horóscopo diario. ¡Gracias! ¡Gracias!